Los amantes de la historia de las tierras del Moncayo tienen una cita con el pasado romano de Tarazona. Mañana viernes, en la vecina localidad de Cascante, en Navarra, se celebrará la jornada sobre arqueología titulada Territorium Cascantinum et Turiasonense. Se desarrollará en la Casa de Cultura del municipio a partir de las seis y media de la tarde y hasta las nueve y cuarto de la noche. El Centro de Estudios Turiasonenses, el CET, colabora con la Asociación Vicus de Amigos de Cascante, el Centro UNED de Tudela y el propio Ayuntamiento en la organización de esta actividad. Incluye una exposición además de una mesa redonda. El CET y Vicus vienen profundizando en los últimos años en el poblamiento romano del Valle del Queiles, nexo de unión de Tarazona y Cascante. Lo hacen mediante prospecciones y excavaciones sistemáticas en los actuales términos municipales de Cascante y Ablitas, Navarra, así como de Tarazona, con el apoyo de sus ayuntamientos y del Centro de Estudios dependiente de la institución Fernando el Católico. Estos trabajos contribuyen a resucitar para la investigación una de las zonas más atractivas para la comprensión de la integración de las tierras del Valle del Ebro en la órbita de Roma. Y con el fin de transferir adecuadamente los resultados preliminares de esa labor de campo, se organiza una mesa redonda que, aprovechando la inauguración de la muestra arqueológica sobre los bañales, permitirá a quienes están liderando la investigación en dichos ámbitos territoriales, básicamente Cascantum y Turiaso, poner en conjunto sus resultados y trabajar para una futura vertebración de la investigación arqueológica en la zona.